En medio de las circunstancias que hoy vive la tierra y de la que no escapamos, nos encontramos aquí, respetando normas de bioseguridad para procurar el bienestar de todos. Sin embargo, muchos de nosotros han quedado en casa, confinados algunos ya por la enfermedad, otros procurando la salud y el bienestar de los mayores, de los más frágiles y vulnerables que permanecen en casa y a quienes cuidamos con mayor cuidado. Y sin embargo, hemos venido al encuentro del Señor para celebrar el comienzo de su Pascua que es nuestra Pascua y por lo tanto, reunidos en torno a la mesa del Señor, hemos venido a esta solemne liturgia que debe tocar, llegar a lo más hondo de nuestras fibras humanas para dejarnos permear por el misterio que aquí se celebra. Un misterio que solamente contemplaremos por la fe. Hola, sí, sonido, sí. Vámonos con este para no interrumpir porque ya íbamos agarrando vuelo y nos interrumpen. Que no nos vaya el Espíritu, no, Él no se va. Reunidos para celebrar un misterio. ¿Se vio cómo cambia la voz y todo, no? Un misterio que poco entendemos y por eso casi no celebramos la Eucaristía. memorial de la pasión de la Pascua de Cristo que Cristo Jesús en los signos del pan y del vino instituyó diciéndonos que eran signo del ofrecimiento de su propia vida que está a punto de suceder en los misterios que conmemoramos estos días santos. Cuando el Señor se reúne con sus discípulos en la fecha de la Pascua judía que conmemoraba el paso del Señor por las tierras de Egipto en el que el ángel de la muerte arrebataría la vida de todos los primogénitos desde los hombres hasta el ganado dice la Escritura Aquel pueblo celebraba cada año este paso del Señor que les permitió su libertad salir de la esclavitud en Egipto para ser un pueblo libre e instalarse en la tierra prometida un pueblo ahora acompañado por el Señor un pueblo defendido, alimentado y sostenido por Dios Dios mismo caminaba con ellos en el signo de la columna de fuego en la nube que le acompaña en las aguas que se abren en el maná que reciben del cielo ese pan que es alimento en la victoria de la vida sobre la muerte cuando fueron mientras iban de camino a la tierra prometida mordidos por la serpiente y entre rebeldías no escapamos como humanidad a rebelarnos a Dios en algún momento de la vida sin embargo el Señor les acompañó siempre y mostró los signos de su presencia con ellos cuando Jesús se reúne con sus discípulos para conmemorar ese misterio de la antigua alianza de Dios con su pueblo se sirve el Señor de los signos de aquella cena para que ahora sean signos de una alianza nueva ya no que se pacta con la sangre de los corderos sino con la sangre de aquel de quien Juan mismo profetizó diciendo ese él es el cordero el cordero de Dios aquel que iba a ser sacrificado para salvar a su pueblo para redimirlo para rescatarlo para salvarlo de la muerte y reunirlo como pueblo de una nueva alianza el pueblo del Señor una alianza que ya no se reduce a un pequeño pueblo sino que se abre a la humanidad en la persona de Cristo en la Eucaristía se conmemora este misterio del ofrecimiento de la nueva alianza que Dios pacta con la humanidad en la persona de Cristo Jesús en donde es él el cordero degollado sacrificado y por su sacrificio por el derramamiento de su sangre alcanzamos la gracia el regalo de una vida eterna como hijos de Dios celebramos entonces que Cristo instituyó estos misterios al pedir a sus apóstoles hagan esto en conmemoración mía repitan este gesto para que comprendan que este pan es mi cuerpo y que este cáliz es mi sangre y que ese misterio seguirá estando vivo el misterio de la redención y la salvación que acontecen por el ofrecimiento de su cuerpo y de su sangre seguirán estando vivos todos los efectos de este misterio es decir la salvación del Señor cada vez que coman de este pan cada vez que beban de este cáliz como dice el apóstol anunciarán la muerte y la resurrección del Señor y así Cristo quiso quedarse presente en el tiempo y en la historia en el misterio de la salvación que acontece y sigue aconteciendo cada vez que la iglesia celebra el memorial del Señor de la Eucaristía de manera que celebramos en la Eucaristía la salvación de Dios el ofrecimiento de su vida como un manantial que surte de vida a quien al altar se acerca para consumir el cuerpo del Señor y la sangre del Señor alimentos de vida eterna yo soy el pan vivo bajado del cielo quien coma mi carne y beba mi sangre vivirá en mí y yo en él y tendrá vida eterna ese misterio acontece cada vez que celebramos la Santa Misa pero sin embargo celebramos la Misa en medio de nuestros afanes sin comprender lo que sucede sin entender y como no degustamos no entendemos no comprendemos y tampoco hay en nosotros un movimiento interior que nos lleve a buscar el sentido de los misterios que celebramos comenzamos a despreciarlos comenzamos a dejarlos a un lado nos parece entonces que la Misa es la repetición de la repetidera que en la Misa siempre dicen lo mismo lejos lejos muy lejos de comprender que cada Misa es única que cada formulario es único que la palabra del Señor se proclama según una secuencia ritual litúrgica en el tiempo durante varios ciclos para leer digámoslo de manera global la Sagrada la Sagrada Escritura olvidamos también que la Eucaristía se celebra en medio de una liturgia que se vuelve propósito para cada uno de nosotros de ir acompañando al Señor como discípulos suyos en la escucha de su palabra y por lo tanto en el compartir el pan el Señor instituye la Eucaristía este jueves en la última cena del Señor con sus discípulos para estar presente en el mundo para darnos el testimonio para ofrecernos su testimonio de la entrega y de su vida cuando volvamos a la Eucaristía recordemos del Señor voy a misa es decir voy a celebrar el misterio de la pasión de la muerte y del Señor voy a participar de la obra magnífica de la redención que Dios realizó a los hombres en la persona de Cristo por su ofrecimiento entonces lo que voy a celebrar es el culmen de toda celebración cristiana pero también la fuente de nuestra celebración la fuente de nuestra fe el sustento de nuestra fe el culmen de toda celebración cristiana lo que quiere decir que la Eucaristía es para nosotros la celebración más grande que puedo hacer en Dios sobre el misterio de mi salvación que he alcanzado gracias a la entrega de Cristo a su pasión muerte y resurrección por eso a la Eucaristía debemos ir siempre con toda la disposición de nuestra mente y nuestro corazón desprendiéndonos de nuestros afanes cotidianos como el tiempo estamos pendientes de cuánto se va a demorar la misa si está entretenida si me entretiene o por lo tanto me aburre si el Padre habla bonito o no si el Padre es viejito y feo o el Padre es joven y simpático si canta o no canta si hay buen coro o no hay buen coro si todo está arreglado bonito o está feo y resulta que Cristo y el ofrecimiento que acontece en el altar de su presencia de nuevo salvándonos que que pasa con esto ni siquiera me percaté de la presencia real de aquel por quien yo voy al encuentro y de quien se supone me alimento y sustraigo para mí la vida la gracia y el amor de Dios nos parece más entretenido una cosa en la que brinquemos en la que aplaudamos juntos en la que hayan luces y una música bien chida nos parece más atractivo que a lo mejor el pastor que está al frente de la comunidad haga un milagrito saque algún demonio y a lo mejor un paralítico se levante nos parece más entretenido que el pastor que está al frente de la comunidad maneje un discurso que persuada que toque sentimientos y nos haga llorar y resulta que eso es pasajero eso es efímero dejamos de perdernos del gran misterio que si acontece que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía la presencia real de Cristo en la Eucaristía Cristo se hace presente en la Eucaristía en la Eucaristía se abre un portal en el que la iglesia celeste la corte de los ángeles se vuelve una sola con nuestra asamblea y entre nosotros acontece el misterio de la salvación de la cruz de Cristo el misterio más grande de la obra de Dios y su salvación en el mundo una Eucaristía que se celebre en la vereda más lejana en medio de los de las de las cosas más sencillas allá como aquí o en cualquier lugar y basílica el cielo el cielo se abre y el misterio de la presencia de Cristo y su salvación se hace presente creamos o no creamos hayan luces un coro o no lo hayan solo se necesita pan sin levadura sin fermentar un vino de uva sin aditivos sin químicos ni colorantes ni sabores artificiales un vino de uva puro se necesita otra cosa muy importante y que también se nos olvida queridos cristianos que más se necesita un sacerdote como va a ser si un sacerdote no hay más remedio el señor dijo a sus discípulos repitan esto hagan este gesto y se los dijo a ellos y únicamente y exclusivamente a ellos hagan esto en conmemoración mía y así el señor quiso que de entre las comunidades hombres consagraran su vida e imitaran la vida del señor que imitaran la vida de cristo como vivió cristo libre se libre consagrado al señor al ministerio de la palabra de la voluntad del señor para ofrecer su vida con libertad y con un auténtico amor para todos con su mirada puesta siempre en el padre para que encontrara en él su fuerza su fuerza su riqueza su paz la fuerza para vencer la tentación la sabiduría para llegar al corazón de sus hermanos el amor el amor que le permitiera sufrir con valentía hasta el final el dolor el sufrimiento el abandono la traición de sus amigos el abandono de los suyos la violencia de nuestras manos los insultos de nuestros labios la irreverencia el orgullo y la soberbia de quienes se supone eran los conocedores de la voluntad y de la ley y de la palabra del señor si se necesitan hombres que vivan como cristo que regalen su corazón su vida su alma a cristo solo a él para que su corazón su voz sus fuerzas hagan presente al mismo cristo para que actúen en persona de cristo ya que han unido sus vidas a él de una manera más exclusiva e íntima porque todos por el bautismo estamos unidos a la persona de cristo incluso participamos de su sacerdocio todos por el bautismo somos sacerdotes y este sacerdocio es común en todos un sacerdocio común no ministerial es decir ustedes no dedican su vida a esa realidad que recibieron del bautismo de ser sacerdotes mujeres y hombres todos los bautizados pero nosotros pasamos de un sacerdocio común a un sacerdocio ministerial ahora nuestra vida está dedicada a ese servicio sacerdotal de cristo es el sacerdocio de cristo el sacerdocio de la nueva alianza no el sacerdocio de la antigua alianza la antigua tribu de leví recuerdan que eran los encargados de ser consagrados y la familia y la tribu de las que saldrían siempre los sacerdotes del pueblo de israel no ahora el sacerdocio de cristo es el sacerdocio real de la nueva alianza de dios con los hombres pactada con la sangre de su cordero de su hijo inmaculado y sin mancha el inocente el que cargó con nuestros pecados y pasó como uno más culpable y desechado por los hombres pagando la deuda de nuestros pecados para rescatarnos de la muerte así cristo instituye en esta última cena con sus discípulos el ministerio de sus apóstoles para que ellos continuaran su obra en memoria suya para que a donde el señor quería ir llegara por medio de ellos y entonces le acompañaran los signos de su presencia para anunciar la palabra para sanar para ser presente a cristo y la fuerza de su liberación de su paz de su gloria de su gracia de su misericordia para que fueran con el señor y su autoridad ministros del amor de cristo y resulta que todos queridos hermanos tenemos una responsabilidad como iglesia para pedir a Dios suscite siempre en el tiempo y en la historia vocaciones a la vida sacerdotal a la vida consagrada mientras perdemos tiempo en criticar o en los chismes o incluso también en la crítica que nace evidentemente de las equivocaciones graves de muchos de nosotros de las imperfecciones de nuestra humanidad que desdibujan y desdicen de la vocación a la que fuimos llamados sin embargo es nuestra tarea rogar al Padre para que envíe obreros a su mies porque mucha es la mies pero pocos los trabajadores y hay que rogar al Señor para que envíe obreros a su mies de manera que esta es una tarea que dejó el Señor a quienes le escucharon y es una tarea que poco hacemos y luego nos quejamos porque alcanzan el ministerio sacerdotal obreros malos por qué no preguntarnos cuando veamos una noticia terrible como las que conocemos de sacerdotes pedófilos ladrones injustos de sacerdotes amargados desviados del camino por qué no preguntarnos yo ya rogué a Dios para que enviara obreros a su mies para que suscitara entre nosotros auténticos llamados porque el Señor dijo cuando Pedro le pregunta sobre el matrimonio y Jesús le dice citando las escrituras antiguas es decir remitiéndonos al origen al deseo de Dios dejará el hombre a su padre y a su madre e irá en búsqueda de su mujer y se unirá a ella para que sean uno el Señor agrega además de manera que lo que Dios ha unido que no lo separe nadie eleva a sacramento la unión conyugal del hombre y la mujer insistiendo el Señor que no existe entonces el divorcio una vez se ha consagrado a Dios la unión una unión que nace de la posibilidad que tiene el hombre de salir de casa y poder entonces sin depender de su casa forjar su propia familia y fíjense que de manera extraordinaria la palabra nos dice es el hombre quien busca quien sale en búsqueda y el hombre debe salir en búsqueda de aquella con quien será uno solo cuando ya no dependa de su mamá ni de su papá cuando sea capaz de forjarse por sí mismo la vida y proveer como un padre como lo hace Dios con sus hijos y que sucede hoy todo lo contrario son las niñas las que buscan a los niños porque el Señor dijo que saliera el hombre es que el Señor es machista o que porque no falta no no al contrario los manantiales de agua se hallan inmersos escondidos en las profundidades de nuestras montañas y se hallan allí siendo un manantial de vida proveyendo el agua a nuestros pueblos y si alguien quiere de esa agua que tiene que hacer ir hasta allá y buscarla si abrimos un pozo el pozo no viene a nosotros tenemos que ir a buscar hoy entonces ponemos una motobomba y nosotros aquí en Villa del Rosario estamos más familiarizados con esto allá atrás al fondo de la casa está el pocito que bendición ese pozo pero yo tengo que hacerle aseo a ese pozo tengo que ponerle una motobomba que haga surtir el agua para la casa y el Señor quiso darnos a entender mujer eres como un manantial tan valioso que es en ti en donde la vida se gesta y la obra creadora de Dios se manifiesta eres eres co-creadora de la vida se gesta en ti la vida de manera que eres como un manantial tan valioso tan único que todos deberían reconocer el valor que tienes pero la primera que olvidó ese gran valor que tiene es la mujer misma y por eso vemos hoy tantos movimientos en donde reniegan del privilegio de la vida que el Señor puso en su seno en su vientre alguna de ustedes mujeres se dio a sí misma ese regalo de la gestación y de la vida alguna de ustedes se dio ese privilegio de su vientre de su matriz proveedora de vida ninguna de ustedes se dio ese privilegio de manera que otro más grande te constituyó de este modo y si lo hizo lo hizo con sabiduría y amor te proveyó tal regalo por qué no lo conoces por qué no te das cuenta esto se parece a lo que el Señor decía alguno de ustedes puede añadirse años o quitarse años alguno de ustedes puede darse la vida como el Señor la ha dado no quedamos ante un misterio que no podemos atravesar que no podemos ahondar ante el cual nos queda solo la admiración de nuestra pobre humanidad ante la grandeza de un misterio de la vida que acontece en nosotros y en nuestro ser sin que sepamos como acontece pero hoy nos sentimos dueños de nuestros cuerpos de nuestra vida y queremos tomar decisiones porque yo soy dueña de mi cuerpo yo soy dueño de mi cuerpo entonces el Señor dice de manera que la unión entre el hombre y la mujer sea constituida bajo la el grado de bendición de Dios para que lo que Dios una no lo separe nadie entonces Pedro le dice a Jesús Señor entonces la pone es muy difícil casarse es muy difícil quien va a poder con eso porque estaban acostumbrados a repudiar a su mujer con un acta y por cualquier bobada como nos pasa ahora entonces Jesús y esperaban ante esta pregunta que Jesús dijera sí yo sé que Moisés puso esa forma de divorciarse y hoy cada uno puede divorciarse como quiera pero yo les digo en el principio fue así y lo que Dios una que no lo separe nadie entonces dice Pedro entonces mejor no nos casamos mejor vivamos así solteritos y dándonos la buena vida y entonces dice el Señor no hay célibes que nacen así para ser célibes hay célibes que se hacen solteros célibes para dedicar su vida a Dios y están quienes buscan conformar un hogar y una familia y dice el Señor el que pueda con eso que lo haga el que pueda con eso que lo haga si alguien quiere dedicar su vida al Señor porque se siente llamado si puede con eso hágalo si alguien anhela construir una familia dice el Señor si puede con eso hágalo de manera que ese si puede con eso tiene que ver con que capacidades tengo yo para ser fiel a un matrimonio para construir una mutua felicidad para construir un amor juntos en el respeto en la unión que capacidad tengo yo para forjar una familia para constituirla tengo o no tengo esas capacidades si no las tengo no lo haga dice Jesús y lo mismo quien quiere dedicar su vida a Dios si tiene capacidades para esto que lo haga si no no y como hemos dejado de orar a Dios por los sacerdotes y para que suscite él las vocaciones en el corazón de los jóvenes alcanzan el ministerio quienes no tienen capacidades para eso se ven ilusionados no sé por la libertad por aparente riqueza poder no sé qué es lo que pasa por sus mentes pero les aseguro que para ser sacerdotes se necesita entender la vida distinta a como el mundo la entiende y abrazar un misterio que será para él su fuerza su alegría no es fácil ser sacerdote el señor va enriqueciendo con dones y regalos el ministerio nos regala personas amigos nos regala familias que se van convirtiendo en apoyo en compañía en fuerza en aliento en equipo que trabaja que forja el reino pero sin embargo estará llamado siempre a ofrecer toda su vida y todo su corazón a Dios la compartirá la ofrecerá y la donará la entregará hasta el extremo y la vida de un sacerdote evidentemente no es muy atractiva para una mujer o para una esposa que tenga que soportar que un hombre o su esposo se dedicara al ministerio 24 horas al día 24 7 como dicen ahora es una vida dedicada al ministerio sacerdotal a la escucha al tiempo al desgastar la vida al ser uno con los niños con los jóvenes con los ancianos con los enfermos con el más gruñón del grupo con el más grosero a ser uno con el que sufre con el que es pobre con el que pasa dificultades a ser uno también con el que es rico con el que le va bien con el que comparte su alegría su riqueza se hace uno con todos para todos la vida se vuelve de los demás se entrega se dona y no todos sirven para eso no todos entienden por qué razón vivir de este modo célibes a uno lo pueden llamar a las 11 de la noche padre se está muriendo no sé quién por favor vaya úngela y uno sale uno puede decir hoy estoy muy cansado hoy tengo quienes me acompañan en el despacho parroquial en las actividades más cercanas se dan cuenta a veces lo que uno planea para uno descansar o para uno tener una pausa pues no se puede es la vida del señor muchas veces quiso retirarse el señor a solas con sus discípulos y allá le llegó la gente y lo buscaban y miraban donde estaba y mientras él iba caminando los otros iban en barca y se adelantaban es una vida que se desgasta y que exige la plena libertad del corazón para poder hacer y vivir una vida como esta y hoy celebramos al inicio de este triduo pascual el regalo del sacerdocio ministerial y luego para que esto sea posible el señor nos insiste en que debe haber amor fraterno en nuestros corazones no tiene sentido participar de la mesa del señor y de su sacerdocio si no hay una opción radical por el amor ese amor que nos permita entendernos somos iguales somos hermanos somos hijos de dios y dios es nuestro único padre por lo tanto ante los ojos de dios no existe ningún título ni privilegio que nos haga distinto al otro ni siquiera al que está en la calle solo o marginado o esclavo de sus miserias igualiticos ante dios pero igualiticos dios no va a ver si yo estoy mejor vestido que el otro si yo tengo mejor carro que el otro a dios no le va a importar semejante cosa tan material de la vida y tan superficial porque al ataúd no nos pueden echar el carro ni la quinta que tenemos ni el dinero que guardamos al señor llegaré intacto en mi esencia de hijo suyo y solo el amor me le permitirá a dios reconocerme o decirme no te conozco no sé quién eres no te pareces a mí no amas como yo no tuviste los mismos sentimientos que tuve contigo cuando te acompañé te perdoné te sané te libré del peligro de la muerte tú no fuiste capaz de hacer lo mismo con el otro en quien yo vivía ni te diste cuenta que estaba ahí con él de manera que podemos tener mucho sacerdocio y mucha celebración eucarística y todo pero sin amor fraterno sin un auténtico sin una auténtica opción por el amor en la vida de todos nosotros es un culto vacío sin sentido y esta opción por el amor tenemos que aprenderla desde los más jóvenes hasta el más viejo si el más viejo también porque a veces el más viejo es el más canzón insoportable no tiene paciencia con nadie y resulta que llegamos a edad avanzada siendo siendo unos amargados porque no aprendimos desde pequeños que nos debemos el amor que tenemos una deuda grande unos con otros toda la existencia toda la vida y es el amor porque cuando nos encontremos cara a cara con Dios seremos juzgados en ese amor y si no tenemos obras de amor llegaremos con las manos vacías y nos dirá el Señor fuera de mi vista servidor holgazán y perezoso no entendiste para qué era la vida no entendiste para qué se vivía en este mundo y mucho menos que algún día tendrías que estar aquí viviste para ese mundo dedicaste la vida para vivir para ese mundo y cómo se vive para este mundo de manera ideal con riquezas con lujos con placeres con una vida extravagante con muchas posesiones cultivando el rostro y la belleza la seducción y el placer y no nos damos cuenta que somos seres contingentes tan frágiles tiene más vida esta rama después de cortada que nosotros nos damos cuenta por un pequeño invisible virus o por el deseo egoísta de unos la vida no tiene valor no tiene sentido no vale nada pidamos a Dios entonces que ahora que comenzamos la celebración de estos misterios esta celebración no termina hoy como se nos decía en el comentario comienza esta noche está este atardecer y termina en el domingo de la resurrección como una única celebración que se prolonga en estos días para hacernos pasar por todo el misterio de la pascua es como una misa que terminará de hecho es una misa que terminará hasta el domingo entonces por ejemplo mañana si yo no vengo a la liturgia de la pasión del señor es como si en una misa yo me parara a contestar una llamada y me salgo del templo y cuando regrese después de atender mi e importante llamada ya pasó ya pasaron las lecturas ni idea de que dijo el señor para mí este día no es una única celebración procuremos seguirla hoy ya llevamos no sé qué hora serán pero para eso estamos estamos para dedicarle estos días a Dios hombre a él no estamos para trabajar no estamos para atender nuestros negocios nuestras nuestros intereses Dios nos dice el señor en la escritura él quien haga del día del señor su delicia quien dedique al señor él los suyos su casa sus empleados sus servidores al señor el señor será entonces su delicia lo podrá degustar su riqueza su providencia su mayor tesoro es una promesa de Dios y si estamos aquí se trata de que estamos aquí porque creemos en la palabra de Dios no a mí al fin y al cabo hombre mortal frágil como cualquiera de ustedes pecador débil imperfecto pero Dios no se equivoca y su palabra es sabiduría y es vida y es verdad démonos ese gusto de pasar este tiempo con el señor de descansar en él de disfrutar en él hablemos de él de estos misterios oremos en casa juntos veamos películas hoy que es tan fácil no se enriquezcamos estoy como suso ya esa experiencia de fe y de vida cristiana que no sea una semana santa más por cumplir porque hoy no trabajo hoy cierro mi negocio pero no yo no realmente vamos a vivir somos cristianos y ese nombre viene de Cristo y lo que estamos celebrando es el misterio más grande de la obra de Cristo su redención y nos damos el tiempo de celebrarlo en estos tres días en los que conmemoró donde el señor finalmente llevó a culme en su obra salvadora que él nos ayude nos acompañe y estos días santos traigan para nosotros lo que hemos anhelado de Dios esa reconciliación que nos una a Dios y permita que de Dios vengan a nosotros sus bendiciones sin ningún tropiezo sin ningún obstáculo que descubramos para qué estamos aquí y esto tenemos que hacerlo todo desde los que están en el coro desde los que forman el ministerio musical hasta los jóvenes que están aquí sentados los ministros los agentes de pastoral y cada uno de ustedes queridas familias cada uno ejerce un ministerio pero no dejamos no dejamos de vivir el sustento de estos de estas realidades divinas que acontecen para nosotros como un manantial de gracia y de bendición que así sea vamos ahora a realizar el gesto del señor de lavar los pies a sus discípulos lo haremos en estos jóvenes del movimiento juvenil que nos acompañan hoy que sirven que ejercen en esta participación la vida cristiana que intentan profundizar en ella conocerla que no es otra cosa que amar y conocer al mismo Cristo Jesús a ellos haremos este signo este gesto ya no se besarán los pies por obvias razones de bioseguridad como se hace en algunas liturgias pero haremos el gesto de lavar sus pies recordando lo que dijo hoy el señor en el evangelio era era la acción de una sirvienta o de un sirviente de un esclavo de una esclava en casa de los judíos era lo que le tocaba ser al esclavo de la casa cuando llegaba su señor apenas entraba a su casa el esclavo le lavaba los pies y Jesús está diciendo miren mi puesto es el de un esclavo ustedes me llaman a mi señor y maestro y lo dicen con razón dice Jesús porque lo soy pero esto no me quita que yo me ciña la toalla y ahora tome el puesto de un esclavo para servirles a ustedes háganlo dice el señor con los suyos háganlo unos a otros es decir sean esclavos para el otro sirvan que mientras más tomemos ese último puesto lo que en verdad está pasando es que yo me estoy dando el primer lugar en el corazón de Dios el primer puesto el del privilegio el más importante y mientras creo que con mi servicio soy una persona débil sin criterio que aguanto por masoquista mientras lleguen a mí esas tentaciones todo lo contrario recuerde que Dios está viendo que avanzas hasta el primer lugar de su presencia te parecerás a él el mismo señor lo hizo háganlo ustedes mismos dice Jesús sirvan acompañen sepan dar la vida ofrezcan den sin esperar nada a cambio presten sin esperar recibir el señor sea su riqueza su premio su sustento esto es una locura una insensatez para el mundo para la mentalidad del mundo y que es la mentalidad en la que hemos crecido sin lugar a dudas pero si el señor lo dijo es porque es verdad y vida vamos a vivir este momento acompañado con los cantos pensemos mientras hacemos este gesto como se traduce en mi vida el que yo lave los pies a otros que me está queriendo decir a mi Dios que yo haga como él lo ha hecho con sus discípulos con sus discípulos con sus discípulos con sus discípulos